¿Ya hay alguna forma de traer vida al suelo? Claro, a través de la inoculación de microorganismos que hacemos con el compostaje. ¡Compostaje! ¿Y cómo es la receta para hacer el compost? Bueno, la receta utilizamos normalmente baldes o puede ser sacos o carretillas. Entonces le pondríamos una carretilla de estiércol, por tres carretillas de pasto verde, pasto recién cortado, por seis carretillas de material seco. Entonces el material seco puede ser la viruta o cualquier material de las ramas y los árboles cortado. ¿Y para qué sirve este compost? Este compost, cuando ya está llevado el proceso que necesita descomponerse, pues nosotros ya le llevamos a las camas para empezar a sembrar. Cuando sembramos, hacemos trasplante, entonces ahí le vamos regando para que vaya la vida al suelo nuevamente. ¿Y solo le ponen en sólido? No, también le preparamos en líquido. Ah, entonces vamos a ver el líquido, cómo le prepara. Ahora vamos a recoger más o menos una pala de este material, de este compost que ya tiene tres meses, ya está maduro. Y vamos a llevarlo al líquido para extraer todos los microorganismos que están acá adentro. En este caso le vamos a llenar la mitad, unos 100 litros. Entonces le ponemos el agua. Y por otro lado tenemos este tubo con esta manguera, que esto simplemente es una bomba, un compresor de aire, para oxigenar el agua. Y haga burbujas y a través de estas burbujas es lo que van a ir saliendo los microorganismos de la materia orgánica. Entonces tenemos la funda colgada acá con el material y el aireador, ¿no? Entonces de eso le sumergimos y vamos a prender la bomba. Conectamos la bomba, entonces vemos que empieza a burbujear, empiezan las burbujas. Entonces con este movimiento de las burbujas logramos extraer toda la biología que está dentro de este compostaje, ¿no? Toda la biología que se ha reproducido durante los dos, tres meses que le hemos tenido ahí, vamos a extraerle y pasarle al líquido. Entonces, y yo le quería preguntarte cómo le usan eso, o cuánto tiempo le dejan ahí. Bueno, después de que está esto dos horas, ahí le tenemos que aplicar. Pero tenemos que hacer el mismo día porque luego ya se mueren. Ah, ¿en el mismo día le aplicas? Sí. ¿Y cómo le aplicas a los cultivos? Nosotros lo aplicamos con la regadera, le vamos aplicando en donde vamos a sembrar. Cuando ya está sembrado, en las flores, en las hortalizas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!